Un día me quedo sin mami porque se cae la bañera, pero oscuro. Pues nada, ando en un bañito relajante, súper a gusto. Que es que me encanta. Y nada, no soy de nada porque además hoy me he puesto sus calados que por cierto nunca uso. Y digo, mira, me voy a poner para bañarme. Así que nada, un bañito al pijama, a la cama y... Tan a gusto. Y que luego no me siento suele porque estoy tapada, que la playa se ha ido más. Pues nada, que estoy súper a gusto. Hoy muy contenta con mariposas en el estómago. Aquí bañándome. Voy a ver si me muevo con el pelo. ¡Wow! Placer de Dios es... Escalado del agua, en cualquier sitio. En la playa, en la piscina, en la bañita. Y nada, que hoy un poquito contenta porque tengo ilusiones. Ilusiones nuevas. Así que aquí os dejo, dentro de mi bañerita, disfrutando como una niña. Mirad, lo de agua caliente. ¡Oh! Os dejo que me queda media hora más para estar aquí, súper a gusto. Si es que me encanta, de verdad. Si es que se está súper agústico. De verdad. Ahora me falta un cigarrito. Que lo tengo, lo tengo por aquí. Tenga, tengo larguillo el pelo, ¿eh? Bueno, Kari. Que gracias por devolverme la ilusión. ¿Qué más conocido de esta manera? Que me gusta hacer mis vídeos en la bañera. Pero sabes que estoy por ti. Y no me importa a nadie más. Eso que no se te olvide. Así que, ¡lovio! Fíjate, que ya no soy sujetado y me lo pongo a bañarme. Ay, que soy exhibiciónista, ¿qué vamos a hacer? Nací así, y así moriré. Y aquí no me guste y no me iré. Besito a lo que sí me quiere. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!